Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer este empaque para estos regalos, práctico y fácil de hacer. Vamos a coger la cajita y vamos a tomar la medida de la altura, en este caso lo voy a hacer de 17 centímetros. Vamos a medir el alrededor de la cajita, los 17 centímetros. Ahora vamos a trazar por todos los lados. Y con el bisturí vamos a cortar. Nos quedaría así. Ahora vamos con vinilo blanco, vamos a darle unos pequeños toquecitos con una esponja. Para darle textura o para pintarlo. Vamos a ir dando toquecitos. Debemos hacer esto, llenar todo el fondo de la cajita. Quedaría así. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la base. Vamos a trazar la medida de la base de la cajita. Yo tracé esta, esta es la base de mi caja. Hacemos lo mismo. Vamos a darle textura o a pintarla con toquecitos de vinilo blanco. Y ya lo que tenemos que hacer es colocarla en la parte interior de nuestra caja. Ahora para forrar la caja, cogimos foaming. Vamos a medir los 17 centímetros de la altura de la caja y la vamos a forrar toda la parte superior de la caja. Quedaría así. Ahora vamos a hacer la tapa de la caja de 11 centímetros por 23.5 centímetros y dos tiras de 4 centímetros. Aplicamos la silicona caliente. Y vamos a ir pegando el cartón alrededor de nuestra medida. Quedaría así. Lo que tenemos que hacer es ya pintarla de vinilo blanco. El color pues sí es opcional. Si lo quieren hacer de otro color, lo pueden hacer. Le damos otra capa, pero de vinilo rojo. Ya para hacer los orificios, medimos 2 centímetros por 4 centímetros. Y con un punzón, hacemos los orificios a lado y lado. Bueno, cogemos un metro de cordón, lo partimos en el centro y vamos a ayudarnos con el punzón para meterlos en los dos lados. Vamos a hacer un nudo a ambos lados. Nos quedaría así. Ahora vamos a aplicarle, con esta pega para icopor, o silicona líquida, vamos a aplicar el icopor. Aplicamos la pega. Y aplicamos la harina de icopor. Este procedimiento lo debemos de hacer en todos los lados. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando terminemos de aplicar el licopor en los extremos, ya quedaría faltando la parte superior. Debemos aplicar buena pega en los extremos de nuestra tapa, para cuando vamos a aplicar el licopor queden todos los huequitos bien tapados. Gracias por ver el video. Con la mano vamos a planear un licopor para que se pueda adherir bien a nuestra pega. Y vamos a sacudir, para darle unos toquecitos a la capa para que suelte el licopor. Todos los huequitos que veamos los vamos a ir tapando. Aplicamos pega y vamos tapando. Ahora para hacer la decoración de la parte exterior de la caja vamos a cortar dos corazones el licopor. Los vamos a recortar, quedarían así. Y vamos a aplicar el licopor. Este lo vamos a pulir con el cúter y con una lima de uñas vamos a limar sus lados o extremos para pulirlo, igual en la parte superior. Vamos a tomar vinilo y lo vamos a pintar. Y con bordeador líquido le vamos a hacer la frase que queramos, en este caso lo voy a colocar. Ahí lo, esto nos puede suceder a todos, que se nos tape la boquilla, con una aguja nos ayudamos para que se destape. Y ya, sería dejar secar. Ahora vamos a tapar los extremos que quedaron destapados de nuestra caja, lo vamos a hacer con cinta a papel. Aplicamos silicona líquida y vamos pegando la cinta. Nos quedaría así. En el frente de la tapa colocamos los corazones. Ahora vamos a colocar la tapa. Nos quedaría así. Y pegamos ya los corazones. Vamos a decorar ya la parte del frente. Lo podemos hacer con silicona líquida. Pegamos el otro corazón. Aplicamos buena silicona para que pueda pegar. Y ya la decoramos como quedamos. En este caso voy a colocar unas gemas. Las colocamos en el lado que queramos. Quedaría así. Así quedaría la cajita. En la parte interior podemos colocar papel seda picado. Recuerden como les enseñé. Lo picamos. Lo que queramos echarle a la cajita. Ya colocamos el peluche o el regalo que le vamos a dar. Lo tapamos. Y nos quedaría así. Y nos quedaría así. Gracias por ver el video.